A ver qué te sale. Yo soy un newyorkino por adopción, pero yo soy panameño y llevo el Panamá dentro de mí. Y bueno mi gente, estamos aquí en lo que es el New York Latino Film Festival, y acabamos de recoger lo que son los pases, prensa, la credencial, así es mi gente, pendientes a Don García TV. Aquí estamos con el que siempre está en la cámara Don García TV. Al final llegó un poco de tarde, pero es mejor tarde que nunca. Aquí están todos los negros, vamos a encontrar a Don García TV, ¿dónde está Don García TV? Don García, coño Don García TV. Bueno y mi gente, bueno ya estamos acá en lo que es el New York Latino Film Festival. Don García TV, estamos aquí en lo que es la carpeta roja del New York Latino Film Festival 2018. Señores, íbamos a punto a entrevistar a Rubén Blades. Yo tengo más de 200 canciones escritas. Yo Rubén, ¿cómo te encuentras? ¿Qué opinas tú del género del Trump? Tío, hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar. Yo no opino sobre las opiniones, yo no opino sobre gustos. Gracias, gracias Rubén. Yo mi gente, estamos aquí en el VIP, donde están todos los actores, está la prensa también. Y aquí estoy con William. William, papi, salud. Salud. Salud por todo, por el buen trabajo que estamos haciendo. Y mi gente, espero que hayan disfrutado la entrevista con Rubén Blades. Don García, también en todas mis redes sociales. Un canal de YouTube. William B95, en todas mis redes sociales. Yo, tenemos que ir al primer piso, ¿no? Aquí con el pana perdido. Estamos aquí con el pana, el pana más duro, escuchando Daddy Yankee. Estamos activos mi gente. Don García TV. Logramos lo más importante de Don García TV, lo que era la entrevista con Rubén Blades. Hablamos de todo un poco, mi gente. So, gracias por el apoyo. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Don García TV. Activa la campanita. Redes sociales, Don García TV. Chau. 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 Chau.